¡Ey, Twilight! ¿Qué, Derpy? ¿Ya mero llegamos? ¿Por la diezmilésima vez? ¡No, aún no llegamos! ¡Ey, no lo he dicho diez mil veces! ¡Sí lo has hecho, Derpy! ¡Porque ya chequé! Tienes que estar bromeando. ¡Porque hay una fila! ¡Ey, no eres el único que viaja en el tiempo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey, Twilight! ¿Ya mero llegamos? El fin. ¡Bien!